Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Gustavo Adolfo de Jesús. Aquí estamos con las urgentes de las noches. Son geniales. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. De inmediato estamos con las informaciones. Tenemos que por lo menos 13 oficiales de control de droga de diferentes instituciones militares fueron cancelados por estar ligados con grupos mafiosos. Así que 13 por lo menos ya están fuera de la DNCD. Hay un aumento para los empleados de un 17 por ciento. Qué bueno este aumento. Pero los grupos sindicalistas están buscando que ese aumento sea generalizado. Y qué bueno que lo busquen porque no solamente los que ganan el mínimo están pasando por la situación económica negativa aquí en la República Dominicana. Bueno, el director del Fondo Monetario Internacional le pasaron dos cosas interesantes. La primera es que él renunció del Fondo Monetario Internacional porque dijo que quiere sacar todo su tiempo y dedicar toda su fuerza a su defensa. Él afirma que es inocente y que lo va a demostrar. Y la segunda opción, o sea, la segunda opción positiva que tuvo fue que fue libertado. Fue dejado en libertad bajo fianza. Más o menos un millón de dólares tuvo que pagar por su libertad bajo fianza. El presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández Reina, está en New York. Se va a reunir con empresarios, se va a reunir con grupos sindicales, con grupos culturales, el este de Nueva York. Esperamos que tenga una bonita gira por allá. Hipólito Mejía, quien será, según su partido, el próximo presidente de la República Dominicana, dice que no le teme a Margarita y a Danilo junto. Escuchen bien. Él dice que puede pelear con los dos y va a ganar la presidencia si estos se unen. Bueno, finalmente, en Argentina pasó un accidente terrible de avión y murieron por lo menos 22 personas. Qué triste esta noticia. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Gustavo Adolfo Jesús. Estas fueron las urgentes de las noches. Son geniales. Siga en nuestra sintonía.